Gloria al Señor que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama Él Y en la tierra paz a los hombres que ama Él Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama Él Y en la tierra paz a los hombres que ama Él Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Ven piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama Él Y en la tierra paz a los hombres que ama Él Tú solo eres santo Tú solo el altísimo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él y en la tierra paz a los hombres que ama Él